¡Suscríbete al canal! Siento que me desesperé mucho con esto, o sea, no le pude agarrar bien el peso y, bueno, el primero fue un desastre, la realidad. No pude anotar el primer punto, ya tú sabes, pero con ese segundo punto todo, para mí, todo mejoró. Perdí, gané, hubo de todo un poco, muchas emociones en la noche de ayer, la pura realidad no me hubiera gustado haber estado aquí en la cabaña, pero lo di todo con mi equipo y al final siento que le agarré bien el piso y, bueno, ahí fue cuando logré hacer mi primer punto. Si no fuera por lo que me hubieras dicho, pues no, creo que no hubiera hecho eso. Los consejos de Mateo para mí en mi primer día y, pues, la realidad fue lo que me ayudó a anotar ese primer punto, fueron muy, muy importantes. ¡Primera victoria! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Perfecto, hombre! Lolo, se notó que eres así de show y de todo porque siento que nos faltaba poquito a alguien que trajera como que esa energía de vamos, de sí se puede, y tú desde el primer día lo hiciste súper bien. La verdad, la manera que se presentó perfecto a mí me dejó con el ojo cuadrado. Desde que llegó se nota que él hace esto, que a esto se dedica, es una persona de show, es una persona que trae mucha energía y siento que nos hacía un poco falta eso. Siento que otra cosa que aprendimos ayer es que los azules son más capaces de lo que queremos poner ahí. A gustar, seguir practicando, al menos, pues, ustedes ganaron el baúl para todos y eso nos va a seguir ayudando bastante. Entonces hoy, antes de empezar, me gustaría sentarme conmigo mismo, ya si el equipo se quiere unir o lo que sea, y pensar qué es lo que aprendimos de ayer y ver exactamente cómo lo vamos a aplicar para que hoy nos pueda ir mejor. Trata de disfrutar la cabaña. Sí, bueno, ni modo, todos juntitos. Juntitos como hermanos.